Bueno niños, en este video vamos a ver lo que es la superficie, cómo encontrar la superficie, cómo encontrar el área del rectángulo. Ok, acá tenemos dos ejemplos, un rectángulo que mide 2 metros de ancho y 8 metros de largo, y otro que mide 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de largo. Ok, vamos a encontrar el área, esta área que está dentro de este rectángulo, entonces lo que se hace es multiplicar la base, el ancho por el largo, 2 por 8. Ahora, el área va a ser igual a la base por el largo, podemos llamarle L, a veces le llaman altura en otros libros, pero no importa. Área es igual a 2 metros por 8 metros, entonces área es igual a 16 metros cuadrados. O sea, la medida de área es, una medida de longitud puede ser metros, centímetros, kilómetros, elevado al cuadrado. Esta sería la respuesta. Vamos a ver el siguiente. En el siguiente, tenemos que es el área, que es lo que está adentro, esto que está acá adentro, es la base, que es esta, por el largo. Entonces el área va a ser igual al 5 centímetros por 2 centímetros. 5 por 2 es 10, entonces área es igual a 10 centímetros cuadrados. Es importante no olvidarse que el área, la unidad de medida que sea, hay que elevarla al cuadrado. Si es kilómetro, metro, centímetro, decímetro, van elevadas al cuadrado. Ok, vamos a ejemplificarles un poco mejor esto del área. Vamos a hacer un... Vamos a hacer uno acá de 2 por 3. 2 por 3 para comprender un poco mejor este concepto del área. O 2 por 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Este rectángulo tiene 2 unidades acá y acá de ancho y de largo o de alto tiene 4 unidades. Les ponemos U de unidades porque puede ser centímetros, decímetros, metros, no importa, pues son unidades. Ok. Entonces, ¿por qué el área se multiplica la base por el largo? Porque esto de 2 por 8 quiere decir... O de 5 por 2, en este caso que es 2 por 4 quiere decir que hay 2 pero 4 veces. 1, 2, 3, 4. O sea, hay 2 filas, 2 columnas y 4 filas. Entonces, se multiplica. Como el área es lo de adentro, esto, todo pues completo. Entonces, se multiplica estos 2 por estos 4. Es la multiplicación. Entonces, esto sería 2 por 4, 8. 8 unidades cuadradas. No importa cuáles sean esas unidades, si centímetros, decímetros, metros, pero hay que ponerlas al cuadrado. Eso lo van a ver más adelante porque se hace así, ¿verdad? Pero vean, si aquí hay 2 cuadrados de ancho y de alto o de largo, hay 4 cuadrados. Multiplicando no nos da 8. Fíjense bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esa es la forma de encontrar el área. La base la multiplicamos por el largo y nos va a dar el área de la figura. Espero que el video les haya sido de ayuda. Pueden verlo nuevamente despacio y haz los ejercicios que te diga tu profesor.